Wanda Nara contó que le pidió el divorcio a Mauro y Cardi pero se arrepintió. Tras varios días de escándalos, cruces, indirectas y polémicas, la mediática decidió hacer una manifestación pública en la cual confesó que tras estar a punto de separarse de Mauro y Cardi de manera definitiva, decidió volver a apostar al amor juntos. Fue a partir de esta nueva elección que la modelo compartió un posteo especial dedicado a su marido y toda la gente que seguía de cerca la crisis de pareja que habían protagonizado. En la publicación que efectuó en su cuenta oficial de Instagram, escribió lo siguiente Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor que lo hiciéramos. Fuimos al abogado, en dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca me la había escrito jamás. Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada, si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro y Cardi. Luego de esto, se la pudo ver compartiendo un video desde su casa en París, junto a Cardi jugando con sus hijos, dando muestras de que se había recompuesto el vínculo. Por su parte Mauro también decidió compartir la publicación efectuada por Wanda, añadiendo un corazón y de esta manera poniéndole punto final a la novela, que se había iniciado hace unos días, cobrando relevancia a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal!